Hola amigos, soy Omar Rojas, director de la compañía de son mexicano Son de Barranca y bueno estoy aquí para invitarlos a nuestro próximo concierto que estamos llamando Compartiendo la Raíz. Será en el Foro del Tejedor el domingo 6 de febrero a las 19.30 horas. Estaremos compartiendo en esta noche zones de nuestro más reciente material discográfico que estará próximo a salir y bueno estaremos también presentando y estrenando nuevos zones en nuestro repertorio. Esta noche será maravillosa con canto, zapateado, danza, nuestra música y entonces aquí estaremos compartiendo la raíz. Recuerdenlo, 6 de febrero 19.30 horas en el Foro del Tejedor. Y bueno, tengo una sorpresa para los 10 primeros boletos. A nuestros 10 primeros amigos que compren su boleto estaremos otorgándoles una tarjeta Sembrando Música. Aquí en esta tarjeta encontrarán uno de nuestros discos donde van a encontrar los tracks, la música, la portada, contraportada y después esta tarjetita se siembra y nacen plantitas. A los 10 primeros que puedan mandarnos una captura a nuestro página de Facebook mostrando donde ya adquirieron sus boletos y el número de sus asientos, les regalaremos una tarjetita. Recuerdenlo que esta tarjeta pueden adquirirla o pueden solicitarla al final de nuestro concierto. Foro del Tejedor 6 de febrero 19.30 horas son de Barranca compartiendo la raíz.